Puede que no hayas podido ver She-Hulk, ya sea porque no tengas Disney Plus o por otra razón y por eso te voy a dejar un link con el cual vas a poder ver la serie completamente gratis. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video aquí en el canal. Un video en el cual hablaremos del último episodio de She-Hulk, un episodio que realmente ha estado muy extraño. Y digo extraño porque es un final que nadie se esperó. Pero bueno, antes de hablar de todo eso, he de decir que este video va a estar plagado de spoilers del último episodio de She-Hulk, por lo que si no lo has visto y no quieres enterarte de nada, no te recomiendo que sigas viendo el video. Pero espera, espera, antes de que cierres el video tengo algo que decirte. Lo primero es que si quieres una opinión rápida y sin spoilers de este último capítulo, en el canal ya encuentras un short donde te digo mis primeras impresiones sin spoilers del episodio. Lo segundo es que puede que no hayas podido ver She-Hulk, ya sea porque no tengas Disney Plus o por otra razón y por eso en la descripción y el primer comentario de este video te voy a dejar un link con el cual vas a poder ver la serie completamente gratis. Dicho esto, podemos comenzar. Como les dije, el capítulo no es algo de lo que tú esperas ver en una serie de Marvel y más teniendo en cuenta todo el recorrido que tuvo la serie, digamos que hablando del desarrollo de personajes, de los cameos, de las apariciones, de digamos que toda la trama que tuvo en sí la serie, porque en sí todo se une, no es algo que realmente esperes porque es un final que básicamente resuelve todo así, pero no con un clímax que tú digas, uff, es que sí hubo una pelea, tal, apareció Hulk, que Jennifer finalmente pudo vengarse de quien le hizo esto, no es algo que realmente como que rompe por todo lo que habíamos visto en una serie de Marvel y como que cambia su final de una forma en que básicamente resuelve todo de la manera más fácil posible, pero de la forma más extraña posible. Es algo bastante raro y lo vamos a discutir en la parte donde hablemos de la cuarta pared, que es básicamente donde se genera el plot twist más raro del capítulo. Este capítulo inicia básicamente mostrándonos una intro sobre todo lo que le había pasado a Jennifer a lo largo de la serie, pero al estilo de la clásica serie de Hulk de los 80, me parece que es, digamos, la primera encarnación de Hulk en una adaptación, por decirlo de alguna manera, y básicamente nos presentan una recapitulación sobre toda su historia a lo largo de la serie. Luego se nos va presentando el tema de que ella se ve muy afectada por lo que ocurrió en el anterior capítulo, donde ella está encarcelada en una celda como en la que estaba encarcelado Abominación, y que para salir de ella debe tener un inhibidor de poderes que le impida transformarse en She-Hulk. A raíz de esto, pues ella queda libre con las consecuencias de que no tiene trabajo, que no puede seguir en, digamos, el apartamento donde ella tenía, a lo que debe volver con sus padres, y dentro de todo este escenario ella sigue investigando el tema de inteligencia para vengarse de ellos de la forma legal. Dentro de todo este escenario donde las cosas se ven muy oscuras para Jennifer, ella como que poco a poco va rompiendo la cuarta pared, diciéndonos varias cosas, y básicamente como diciéndonos lo que en sí iba a resolver todo este embrollo de la serie. También en estas escenas vemos como ella es apoyada por Nikki, y ella tiene una idea de subir un video a la página de inteligencia, donde, bueno, aparece Jennifer, donde ella estaba en la universidad, y bueno, hace una cosa bastante extraña, a lo que cuando ella sube como tal ese video, le responden un mensaje que dice que va a haber una reunión privada para los que estaban, digamos, que dentro de todo este tema de She-Hulk, y básicamente metiéndose en el tema de inteligencia para atacar a She-Hulk. Entonces, como todo este grupo está compuesto por hombres que básicamente atacan a She-Hulk, ella debe pedirle el favor a Puck, quien sea quien asista a esta reunión, obviamente acompañado de ella, para que así pueda sacar más información acerca de inteligencia. Mientras tanto, Jennifer regresó a este lugar donde estaba abominación con su casa de retiro, para que ella pudiera tener, aunque sea un poco de salud mental, por decirlo de alguna manera. Aquí se encuentra con el viejo Waker, quien la recibe, y simultáneo a eso, Puck se mete en esta reunión donde él debe hablar... Joder, bonitas horas de darme gripa. Puck se mete a esta reunión donde debe hablar mal de She-Hulk, y aquí es donde descubrimos quién es el tal Hulk King, que en efecto era este tipo pesadísimo que habíamos visto a lo largo de los capítulos, y que yo ya me estaba oliendo, pues básicamente su aparición, digamos, que el cómo trataba a She-Hulk. Yo la verdad sí me estaba oliendo todo eso, y es en el momento cuando él va a dar un discurso, digamos que para esta reunión, cuando descubrimos que Abominación es como un invitado especial, porque está como puesto para una conferencia. Entonces como que él va a dar una conferencia para ellos, como que... Entonces como que él les va a dar una conferencia acerca de todo este tema de que Abominación puede superar... Bueno, lo que sea que él haga, pueden alcanzar sus metas, básicamente como todo este coaching, algo así medio extraño de Abominación, y aquí es donde Jennifer descubre que esta reunión se estaba llevando a cabo en esa cabaña que queda en el mismo lugar donde Abominación tiene su lugar de retiro. Obviamente pues Abominación solo fue contratado para dar una especie de conferencia, algo parecido, y Jennifer comienza a enfrentar a todo el mundo, primero preguntando a Abominación por qué carajo se estaba transformado en Abominación, sabiendo que él no podía hacer eso, segundo le pregunta a Nikki y a Puck por qué carajos ellos están ahí, y ahí es donde ella descubre que Hulk King es este tipo pesadísimo que ni me acuerdo el nombre. Y aquí es donde él explica que al lograr conseguir su sangre, pudo sintetizarla al cabo de que puede tener los poderes de Hulk. Por una estupidez básica que dice que ella no se los merece, pero este baboso que se le dio la gana de robar la sangre de She-Hulk, pues sí los merece. Entonces él se convierte en su versión de Hulk, aparece Titania por alguna razón desconocida, luego aparece Hulk por otra razón desconocida que cae del techo y comienza a pelear con Abominación porque piensa que él pues está haciéndole daño a Jennifer. Y todos pensando, no, que va a ser una pelea mega épica entre Hulk y Abominación otra vez, no, terminó siendo por una estupidez que ni siquiera se concretó. Y aquí es donde la misma Jennifer dice como, esto no está bien, así que vamos a darle una pausa. Literalmente ella llega al inicio de la página de Marvel, dentro de Marvel Studios, es decir, donde está la sección de Marvel, y se sale de la serie y se mete en Assembled, que es la serie que ya conocemos, donde nos muestran cómo es que se hacen todas estas series, cómo es que se hacen las películas, y se mete ahí para luego ir a donde están los escritores de su serie y preguntarle cómo carajos es que están haciendo el final. Ellos básicamente lo que nos dicen es que es el final que Kevin quería. Y aquí obviamente es una referencia a Kevin Feige, el gran productor que tiene Marvel Studios, que básicamente catapultó a Marvel a la cima y que es el Mr. Gorras, que todos amamos por entregarnos grandes proyectos de Marvel, pero que en la serie, cuando She-Hulk va a hablar con él, se nos presenta que él es como una inteligencia artificial o algo parecido, donde tiene un algoritmo mega avanzado, que lo que hace es crear grandes productos e historias para los fans. Y básicamente Jennifer expresa una de las cosas que todos los fans de Marvel nos quejamos, y es que las películas de Marvel siempre terminan en lo mismo. Siempre tienen como que la misma fórmula y como que ella trata de hacer esa crítica, básicamente a través de su serie como tal, pues porque a ella no le gusta el final que están planteando, como que no sienten que estén respetando como tal, que ella es la protagonista y que deben contar su historia, a lo que ella poco a poco va diciéndole a Kevin qué es lo que debe quitar, por ejemplo, que quite a Hulk de ahí, que Abominación asuma su responsabilidad y digamos que deje de ser Abominación, y que como tal quite la parte donde está este tipo como Hulk y que lo convierta en humano para que digamos que así tenga como un final un poco más tranquilizante, porque el final que Kevin como tal había creado, era un completo desmadre lleno de personajes dándose putazos a lo loco. Y técnicamente Kevin hace referencia al tema del CGI, donde le dice a She-Hulk como que se vuelva Jennifer, pero que digamos que lo haga fuera de cámara, porque si hace esa transformación en cámara, obviamente va a costar más el tema del CGI, y que los trabajadores de efectos especiales ya están trabajando en otro proyecto. Toda esta escena a mí me recuerda cuando She-Hulk en los cómics que conoció a Stanley y al otro escritor que bueno, es famoso por escribirle más que nada historias a ella, o por ejemplo cuando Deadpool literalmente salió de la continuidad de Marvel, se metió en el universo normal y terminó asesinando a los escritores de Marvel. En la historia de Deadpool mata al universo Marvel. En sí eso digamos que me ha parecido medio raro, pero también es como algo bastante tranquilizador el hecho de que Marvel tenga en conciencia cómo es que está su situación y que hay veces que la está medio cagando, con respecto a sus finales. Entonces creo que es importante que Marvel también tenga en cuenta eso para que no cometa los errores en los próximos grandes proyectos que se le avecinan. También lo veo de forma extraña porque este es el clímax que tiene la serie y no es un clímax en el que tú digas, no, es que tuvo una pelea mega épica, tuvimos un final digno. No, es básicamente que ella se sale de su serie, cambia el final y con ese final vuelve a meterse en la serie donde ya todo está resuelto. Entonces es lo que a mí me parece como medio estúpido porque realmente no hubo un final que digamos desarrollara el personaje de She-Hulk, sino que la deja lista para que ella asuma su identidad y tenga ese equilibrio entre Jennifer Walters y She-Hulk. Entonces no creo que digamos sea algo que del todo esté bien hecho. Ya en el final lo que se nos presenta es que Abominación regresará a prisión por este tema de transformarse. También que este tipo va a asumir las consecuencias de lo que hizo y donde obviamente Jennifer va a estar digamos que al frente del proceso legal. Titania tiene una aparición medio XD. Dark Devil también llega en el final del episodio donde en el final, final, final se nos presenta que ella está en una escena familiar donde también está Matt Murdock y digamos que se nos dice algo de que van a tener una especie de relación amorosa. Obviamente esto dependería de cómo desarrollen a Dark Devil en el futuro y si realmente va a tener ese peso con Jennifer Walters. Y ya antes de que se acabe la serie se nos presenta que Hulk regresa de sacar con su hijo Scar. Le pegamos por fin a una teoría de esta serie. Amén. No le pegamos al líder, no le pegamos a Red Hulk, pero le pegamos a que iba a estar Scar en el final de la serie. Y sí, esto ya nos dice de por sí que en el futuro Hulk va a tener aventuras con su hijo y que digamos que por su cara ya sabemos que tiene esa típica personalidad conflictiva de los cómics. Y para resumírselos, Scar nació a raíz de un romance que Hulk tuvo con una mujer de sacar donde pues básicamente ella dejó como un capullo y de ahí nació un niño resentido con Hulk por pensar que lo había abandonado cuando éste regresó a la Tierra para vengarse de los Illuminati, los cuales fueron quienes enviaron a Hulk a este planeta. Y pues cuando Scar llega a la Tierra, primero se pelea con su padre y luego se convierte en un aliado para él. Aquí, digamos que el tema de Planet Hulk podría estar descartado por el hecho de que si lo plantean, digamos como una película, tendría que ser como una precuela a lo Black Widow. Es decir, sabemos que Black Widow se sitúa entre Civil War y entre Infinity War para presentarnos una historia de Black Widow. Pero lo que podría pasar para Planet Hulk si es que la hacen es que sea una precuela entre Avengers Age of Ultron y entre Thor Ragnarok para que en ese momento se sitúe la historia de Planet Hulk que todos conocemos de los cómics. Porque no hay otra forma en que puedan desarrollar Planet Hulk por el simple hecho de que Scar ya está bastante grande y porque han pasado muchos años desde que si se situó Planet Hulk en el universo cinematográfico, pues han pasado muchos años de eso. Entonces si quieren hacer un proyecto de Planet Hulk tendría que ser una precuela. Y digamos que con esto ya no sabemos muy bien a qué podría apuntar el próximo proyecto de Hulk y Marvel tampoco es que se le vea con mucha intención porque si no lo hubieran anunciado en la D23 con otros proyectos. En la escena post crédito se nos presenta que Emil se va a Cameron Dash con Wong y tampoco sabemos mucho esto a qué va a apuntar pero lo que obvio podemos esperar es el regreso de este personaje quizás para otros proyectos pero 100% seguro tiene que estar en la película de los Thunderbolts. Y más allá de eso la serie como que no ha dejado muchos cabos sueltos obviamente ha dejado ese gran cabo suelto que es que con salirse de la serie y cambiar el final como se le dé la gana ya puede resolver un final de una serie de Marvel. Facilito. Pero en sí lo que les digo es que por lo menos el final no es un final que se espere no es un final que tú digas uff que finalazo. No, es un final completamente incierto que cambia de por sí lo que estaba establecido que obviamente se sabía que con Sheehold podría pasar pero entonces creo que es algo que varía mucho con lo que todos esperábamos y que en definitiva pues a muchos les va a gustar, a muchos no. Yo no personalmente me tengo neutral porque no pienso que fuera malo pero tampoco que es bueno y digamos que para el futuro lo que nos puede dejar esta serie es básicamente un regreso de Sheehold que se rumorea que el más pronto será en la película de Capitán América un nuevo orden mundial donde ella podría hacer equipo con el Capitán América para enfrentarse al líder y que incluso su sangre puede ser lo que detone esa parte del ejército de Hulk y que bueno digamos que todavía está ese tema de que su sangre está en algún lado y que cualquier persona con malas intenciones podría utilizarla. Hulk también podría regresar en esa película pero creo que podría ser una aparición menor debido a que ahora su historia se centrará en cómo tiene aventuras con Scar más que nada. Algo así como Thor con la niña que nació de eternidad, algo así. Y el último tema para el final sería más que nada lo de Matt Murdock que bueno no sabemos cómo se va a desarrollar su relación con Jennifer pero lo que sí sabemos es que lo veremos el próximo año en la serie de Echo donde este va a ser una aparición importante en la historia digamos que uniéndose también al Kingpin de Vincent Dionofrio siendo una parte fundamental de la historia no sólo como digamos que un personaje especial como en esta serie sino un personaje bastante importante y ya el otro año, todo el otro año se va a grabar la serie The Daredevil Born Again por lo que en el 2024 ya veremos el regreso de este personaje. Así que She-Hulk no ha sido la mejor serie de Marvel tampoco ha sido la peor porque tiene que llegar algo muy malo para superar a Miss Marvel no es de las mejores series de Marvel realmente creo que se mantiene en eso de ser una buena serie pero raspando o sea aquí está como ser una buena serie y aquí está como ser una mala serie entonces como que She-Hulk va así raspando tiene buena comedia, empates, tiene buenos personajes, tiene buenas apariciones tiene cameos que hay veces que no sirven para un carajo tiene capítulos que no sirven para un carajo pero que en sí sí presenta la esencia real del personaje y que a pesar de que en el final como que no se muestre cómo es que Jennifer llega a tener ese equilibrio entre ella misma y entre ser She-Hulk pues al final logra su cometido de dar al personaje de She-Hulk así que nada dejo el vídeo por acá no se les olvide si les ha gustado dejarle un like y si no lo estás suscríbete al canal con la campanita para que no te pierdas de los próximos vídeos también que dejes todo lo que piensas de este último capítulo y si quieres de la serie en los comentarios tampoco se te olvide revisar todas las reviews de los episodios de She-Hulk que ya están disponibles con otro contenido adicional por mi parte esto fue todo nos vemos en la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!